Para que se sienta bonita de la entrada, sabes una cosa. Bueno, arruinaste la entrada de la sección. Gracias por presentarme, te cuento. Gracias, sabes una cosa. Y en esta sección hablamos de lo que sucede tras bambalinas que suceden detrás de cámaras en las esferas del poder. En las altas esferas del poder. Lo que el gobierno, la iglesia, la religión, el status quo que le llaman. Así básicamente, nos quieren tener ignorantes. Entonces, pues aquí llevamos una investigación muy exhaustiva. Pues vamos a darles aquí algunas noticias de este tipo. ¿No, señor? Si quiere introducir a esta sección, por favor, si quiere darnos... Métase, métase. Básicamente, yo estuve un tiempo preso en la casa de Barrientos. No vamos a entrar en detalles del porqué. Pero ahí conocí a un tipo que está... El penal de Barrientos es el que está hacia el... El castillito de Capulina. Hay un castillito de películas del santo. Lo que siente, sí, básicamente ahí. La quebrada, ¿no? Sí, la quebrada. Y ya es un cuartel de policía. No, no, no. Está... Está abajo, ¿no? Está abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, este castillito también tiene... No, eso no es. Bueno, ¿cómo será? Ok, bueno. Continúa. Estamos en Barrientos. ¿Qué pasó? Conocí a un hacker de Anonymous, México. Tenemos representantes en México. Me estaba contando la verdadera historia, ¿no? De por qué las inundaciones tan caóticas en esta temporada. Y es en la Ciudad de México. Porque cada año llueve, ¿no? Cada año llueve. Claro. Pero este año, Polanco se nos inundó, ¿no? Básicamente. Sí. Sí, es algo que sorprende. Indios Verdes, que Sergio lo sabe perfectamente. Indios Verdes es punto central para toda la gente que vive en el estado de México. Bastante conflictivo, ¿no? Claro. Puntos neurálgicos, ¿no? Estos puntos claves dentro del gobierno para, pues, estabilizar el sistema. Y, profundizando, la verdadera historia es porque hay una raza, seres reptilianos, viviendo debajo de nuestra ciudad de México. ¿Cómo puede ser eso? ¿Reptilianos? Reptilianos. Reptilianos son estos seres. Sí, sí, sí. Pero, tipo lagartijas o tipo una civilización. Mitad humano, mitad una serpiente. Así lo describen. De hecho, dioses históricos como Quetzalcón están fundamentados en la ideología de los reptilianos, ¿no? De hecho, hace poco en el Zócalo encontraron un símbolo reptiliano. Es que según el Zócalo que... El original. Ajá. El original, el de los tiempos ancestrales. Es una pista de aterrizaje. A mí se me ha hecho muy raro de todo eso, ¿no? Porque todas las obras que están ahí en el centro histórico han sido muy sospechosos, ¿no? De hecho, están buscando las reliquias del tesoro reptiliano. Dicen que están sobre reforma también, por eso la línea del Metrobús es una excusa. Realmente están haciendo las ocasiones profundas para encontrar todo este oro, ¿no? Todo este jato, todas estas joyas de los reptilianos. Pues sí. Porque, pues, recordemos que es año y algo, ¿no? Entonces hay que llevarse algo. Sí, sí. Entonces yo creo que realmente lo que está pasando es esto, ¿no? No lo quieren decir. Están buscando el tesoro reptiliano. Pero, ¿quiénes son esas? ¿Quiénes son? ¿Es el gobierno? ¿Es algo que está más allá del gobierno? Yo pienso que viene directamente de la Casa Blanca porque, obviamente, todos los políticos trabajan directamente para el señor El Buen Tercero, el don Trump. La búsqueda es incesante. Los partidos se convierten en un solo cuando trabajan para el gobierno de Estados Unidos. Y, pues sí, es la verdad. De hecho, encontraron bebés reptilianos ahí. ¿Cómo fue eso? Sí, en una parte creo que se llama El Bordo, El Bordo de Sochaca. Estaba verde esa madre, entonces yo asumo que no era su descomposición. Era el color verde de la piel reptiliana, ¿no? De estos niños que encontraron, fueron unos gemelos. Y Chalco, ¿no? También dicen que se han encontrado muchas especies, ¿verdad? Especies, subespecies humanas, ¿no? Lo que les dicen. Subespecies, pero no definen bien de qué se trata esta especie. El libro de los remedios trajo ciertos cadáveres de durosa procedencia, ¿no? Así como con rasgos medio... Pues no humanos, ¿no? No humanos, básicamente. Eso nos hace pensar en interespecies. Pues se habla de nuestra propia área 51, ¿no? Dicen que hay también aquí en la Ciudad de México, también dicen que hay una área como la famosa de Estados Unidos en la que se ocultan todo este tipo de cosas. Creo que es allá por Cabeza de Juárez, creo que es allá por donde está esta bodega, ¿no? Es un búnker militar. Es un búnker. 152 metros para entrar... 155, me parece. 155, ¿tienes razón? De hecho, tiene sentido. ¿No han visto la falsa línea del metro que sale? ¿La férrea? Sí. La férrea. Por eso cada rato hay problemas en esa línea. ¿No? Irán. Cualquier atentada en contra de nuestro presidente puede escapar por el metro. Pero sin saberlo, señor. No, no. Pues siga leyendo el TV Notas y siga consumiendo partidos de la Selección. Abra los ojos. Ahora entiendo lo del animal que tienen aquí en el zoológico, que es el hombre avestruz. ¿Cuál? Hay un hombre ahí. Bueno, no es hombre avestruz, pero sí es un avestruz muy gorda. Entonces tiene como... ¿En dónde está eso? En Chapultepec. Domingo es gratis para la gente que no pueda pagar la entrada. Ah. En Credo también. Ok. Ok. Pues mira, esa es una noticia... Pues qué bueno que te enteraste. Desafortunadamente caíste en prisión, pero mira, saliste con mucho conocimiento. Algo bueno, sí, sí, sí. Con nuestra misión, ¿no? Con nuestra misión de vida, que es alertar a la gente sobre esta... Hay que tener cuidado. Cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Salió el letrado del señor, sale con los certificados de primaria y con todas estas... Está muy bien. ¿Una ya también? ¿Una ya? ¿Una parte de línea? Oigan, por otra parte, no sé si se han enterado que hoy hay una iniciativa de ley en la que el gobierno de la Ciudad de México va a prohibir a estos vendedores de fierro viejo. Ah, los de la cancha. Sí, sí, sí. Y a estos de... A ver si está el audio de... ¿Cómo no ubicarlos, no? ¿Cómo no ubicarlos? No, pues creo que les van a dar un permiso, algo así como los franeleros. Los van a regular, ¿no? Pues mira, hay dos versiones al respecto. Primero, se dice que esta grabación tenía un cierto mensaje subliminal. O sea, esta grabación que uno escucha por toda la ciudad tiene un mensaje subliminal, ¿no? Échale los perros a tu cuñada. Algo así. De hecho... Una es la pensión alimenticia. Se han incrementado los índices de violencia a raíz de esta... Exactamente, o sea, que... Es más violenta en la Ciudad de México. Que está... Sembra el caos esta grabación. Puede ser. Ajá, exactamente. ¿Cómo no ubicarlos? Sí, sí, sí. Porque ya... Es casualidad que pasa esta camionetita hasta en Polanco, ¿no? Que ni hay colchones usados, ni un viejo, ¿no? Entonces, ya se ha generalizado en toda... Ahora entiendo por qué le tengo a mi mujer. ¿Ves? O sea... Nada más conecta los puntos... Y todo cuadra. Y vas a ver que todo cuadra, ¿no? Pero hay otra versión por ahí también. O sea, te digo, están las dos versiones. Cada quien se queda con la... Que el gobierno quiere acaparar esa recolección de ese tipo de productos. Pues con fines porque quieren crear una especie de... Pues es como... Pues como una efigie, se puede decir. Que están construyendo, igual subterránea. Por cabezas y cuáles, ¿no? Yo creo que sí. Todo está relacionado, ¿no? Que están reconectando este tipo de material. Pero pues quieren quedarse ellos con ella para fines... Pues no muy bien establecidos, ¿no? Decían que era una nave espacial. Pues eso dicen unos... Decían que eran los bordadores. Decían que para combustible, todo tipo de combustible nuevo. Con los colchones viejos y con las planchas que ya no sirven. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Bastantes. Bastantes cosas. Antaques químicos. Tú no sabes qué pueden hacer con todo este tipo de material, ¿no? Y entonces... Sí, los colchones son radiactivos. O sea, hay ahí... Imagínate. Ácaros y este... ¿Quién escuché eso? ¿Quién escuché eso? Mecates de no sé quién. Claro. Sí, sí, sí. Pues un arma química ahí, ¿eh? Entonces yo les pido que ustedes... Esa grabación que ahorita les puse... La pongan al revés. Y se escuchan los mensajes. Ajá, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahorita no queremos precisamente difundir esto. Porque si lo ponemos así ahorita en cadena, les puede pasar a ustedes en su trabajo. Pero pasen esto... Despacio. Despacio. Al revés. Y van a ver... Y no van a creer lo que se escucha. Ustedes háganlo. No los vamos a malinfluenciar. Ustedes háganlo. O algo de tierra. Y van a ver de qué se trata este asunto. Yo creo que sería bueno convocar a una... ¿La marcha? A una... A linchar a esa mujer que se prestó a hacer... Es una niña, ¿no? Bueno, es... Es una niña. Y ahorita es una señora como... Es una mamaluchona de... De catorce años... De treinta y seis años con cuatro bendiciones. Porque...